¡Suscríbete! Y por lo tanto, en reconocimiento a todos los beneficios que hemos recibido de He-Man, con verdadero placer proclamo el establecimiento del Día de He-Man en todo el reino. Bien, ¿cómo ha quedado el discurso? Me gusta. Y creo que ya era hora de que honráramos a He-Man. ¿No estás de acuerdo? Pues yo... Estoy seguro de que He-Man le agradecerá este honor, majestad. Me encargaré de que se enteren. ¿Qué fue eso? ¡Orco! ¡Ay! ¿Cómo detengo esta cosa? ¿Te encuentras bien? ¡Claro! Solo estoy un poco mareado. Orco, trabajé más de seis meses perfeccionando este vehículo y tú... ¡Lo eché a perder! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no juegues en mi laboratorio? ¡Ah! Lo siento, señor. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay! La proclamación la destruiste, Orco. Lo siento, soy un torpe. En verdad que soy algo terrible y ya no puedo... Calma, calma, Orco. Fue un accidente. No te preocupes. Volveremos a hacer la proclama del Día dedicado a He-Man. ¿He-Man? Honramos a He-Man por lo importante que ha sido para nosotros. ¿No te parece una estupenda idea, Orco? Claro, ¿qué habríamos hecho sin He-Man? Él es todo un héroe. Yo solo soy un mago torpe, ¿verdad? Bueno... Orco, no tienes por qué marcharte. No quisiera ocasionar otro desastre. ¡Ay! ¡Hay un terremoto! ¡Pero yo... ¡Yo no lo cansé! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Corran! ¡Vamos! ¡Miren, la montaña Eternia! Parece ser una especie de... templo. Vamos a investigar. Cuidado. Aquellos que traspasen esta puerta... serán testigos del poder absoluto. No sabía que podías leer esas cosas. ¿Cómo se dice en jeroglíficos? Siempre me han interesado mucho las antiguas lenguas de Eternia. Esta en particular es muy antigua. Me pregunto qué será eso de poder absoluto. ¿No te parece que deberíamos ir a investigar? ¿A investigar? ¿No te parece que sería mejor esperar a que nos invitaran? Estos sellos jamás han sido rotos. Y se dice que en el interior se encuentran grandes tesoros mágicos. ¡Ay, mágicos! ¡A encontrarlos! Hay que esperar hasta que termine de traducir todo lo que dice aquí. Podríamos encontrar grandes peligros. ¡Ay! Tila tiene razón. Este templo ha estado sepultado durante siglos. Podremos esperar un día más. Aplaudo la idea. Porque este lugar me pone los pelos de punta. Tesoros mágicos. Justo lo que necesito. ¡Porco! Ya voy. Así que esos tontos decidieron esperar. Será mi oportunidad para apoderarme de la magia que contiene el monte eterno. Yo romperé esos sellos y reclamaré como míos esos tesoros. ¿Quién sabe qué demonios maravillosos se encuentren tras esas puertas? La magia es más poderosa de lo que pensé. Volveré como dice la canción y cuando regrese los antiguos secretos serán míos. El día de He-Man. Vaya, él sí que tiene suerte. Nadie habría pensado en el día de Orko. Orko, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Adam! No sabía que estabas aquí. ¡Ay, pero qué vergüenza! Mis oídos. Nada más como me puse... ¿Quieres que hablemos sobre lo que te está molestando? No es necesario. No hay nada de qué hablar. Bueno, sí. Me gustaría ser famoso, pero... Vamos, Orko. Todo el mundo te quiere y estoy completamente seguro de que... ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! La gente del pasado sí que escribía raro. ¿Qué dirá ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿A dónde me llevas? ¡No, auxilio! ¡Socorro! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué parte del templo será esta? Parece una cueva. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Tú ven a mí... ¿Qué cosa será? ¡Vaya! Aquel que me libere de esta cámara... ...logrará haber cumplido sus más caros deseos. Oye, ese trato me parece muy bueno. ¿Cualquier deseo? ¿Qué es lo que deseas? Bueno, si en verdad quieres saberlo... ¡Quiero ser tan famoso como He-Man! Así será... ¡Libérame! ¡Tal vez no debería hacerlo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al fin estoy libre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué pasa con mi deseo? Me imagino que podrás hacerte yo... ¡Ay! Deseo, tú ya no vas a tener ningún sueño... El Monte Eternia volvió a entrar en actividad. Esa es la peor actividad que yo he visto en mi vida. Me preocupa que haga erupción. Más vale que vayamos. ¿Qué te parece si mejor vamos a una playa, Adam? ¡Por el poder de Grayskull! ¡Green Man! ¡Green Man! ¡Ya tengo el poder! ¡Green Man! 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 ¡Sí, He-Man! ¡Vamos a quitarle el rayo a ese relámpago! ¡Matábalo, He-Man! ¡Puedo caer! ¡Soy energía pura! ¡Nunca podrás detenerme! ¡Yo soy la bestia de la energía! ¡Una vez goberné Eternia! ¡Y ahora que estoy libre, volveré a hacer de ella lo que quiera! ¡Por ahora me iré a otra dimensión! ¡Ay, voy a multiplicar mi energía! ¡Y cuando regrese, tiembla de favor Eternia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cielos! ¡Skeletor! ¡Ahora todos estamos perdidos! ¡Nada de eso! ¡Tengo un plan con el que lograré que la bestia de la energía sirva para mis propósitos! ¡Entonces gobernaremos juntos Eternia! ¡Eternia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La bestia de la energía fue creada al formarse nuestro planeta. Durante millones de años estuvo prisionera en el centro del monte. Pudo escapar a la superficie durante la erupción volcánica que dio forma al Monte Eternia. Aterrorizó a nuestros ancestros hasta que descubrieron el secreto de cómo controlar sus terribles poderes. Desafortunadamente, ese secreto se ha perdido. La bestia de la energía se alimenta de sí misma. Cualquier cosa que utilicemos en su contra la absorberá y podrá utilizarla en nuestra contra. Y con diez veces más poder. Deben encontrar la Cámara de Oro del Ancestro. Está localizada en alguna parte del Monte Eternia. Allí encontrarán la magia que podrá controlar a la bestia de la energía. ¡Cuervo, cuervo, vuela a mí! ¡Cuervo, cuervo, dime ya qué has visto! Para salvarse ellos, yo aprendí. Tienen que volver al Monte Eternia. Encontrar la Cámara a toda costa que revela los secretos que se han perdido. ¡Los legendarios secretos perdidos! Bien, yo los encontraré primero que ellos. Luego, cuando la bestia de la energía regrese, me será posible llegar a un acuerdo con él. ¿Todos los instrumentos listos, Sila? Mis instrumentos están listos. El curso ya fue fijado. Solo espero que no vayas a tener problemas. Recuerda que el vehículo está en etapa de experimentación. ¿Has oído, Adam? ¿En etapa de experimentación? Por favor, no aceptes. Tengo mucho miedo. No comiences con tus cobardías, Cringer. La vida de nuestro planeta depende de nosotros. Ay, lo que no sé es cómo encontraremos la Cámara de Oro en una montaña tan grande. Activar taladro mega y encendido de carga de fusión. Hasta ahora, todo va bien. Ya estamos a un kilómetro del monte, Manathans. Manténgan su curso. Van junto al blanco. Adam, ¿qué tan lejos estamos de...? ¡Ah! ¿Qué sucedió? El motor se ha quemado. Chocamos contra una formación de roca muy dura. No puedo recuperar el control. Estamos perdidos. ¿Perdidos? Ay, ¿y en medio de este monte? Ay, creo que me voy a desmayar. No lo soporto. ¿Y qué deben ustedes? ¿Nunca han visto un tigre con miedo? Revisaré el cuarto de fusión. Las líneas de combustible están bien. Los alminículos gravitacionales están bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El taladro de conducción está hecho pedazos. Tendré que repararlo de inmediato. Por fortuna, traje conmigo la herramienta necesaria. ¡Por el poder de Grace Cole! Ahora sí, podré arreglarlo. Listo. Ha quedado mejor que nuevo. Pero más vale que le dé una pequeña ayuda. ¡Uy, y ya está funcionando! Mira, Oka, ahí está Himan. ¡Está despedazando las rocas, bravo! ¡Helos! ¡Es bellísimo! ¿Helos? ¿Dónde está? De seguro anda cerca. Debemos revisar este lugar. Camina, Kringer. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sería mucha molestia que me despertaras cuando hayas hecho tú el trabajo. ¿Sí, manatán? No pueden perder tiempo. La bestia de la energía ha vuelto. ¡Oh, no! ¡Bienvenido! Les hablo desde el pasado. Yo soy el espíritu del ancestro. Tienes que ayudarnos. La bestia de la energía ha escapado. Lo sé. Lo vi todo y también oí lo que ha pasado. Escuchen, el cristal eterniado tiene la fuerza para contener a la bestia de la energía. Existe una gran magia dentro de ese cristal. Quiero sacarla. El cristal eterniado, justamente lo que estaba esperando. El cristal eterniado va a ser mío. La bestia de la energía me recompensará. Quédate donde estás, Cabeza Hueca. Les dejo una eterna despedida para siempre. Espíritu del ancestro, ¿puedes detenerlo? Yo pertenezco al pasado. Ustedes son los que deben actuar en el presente. Es preciso que recuperen el cristal eterniado. Esa es su única esperanza. Pero, si logramos recuperarlo, ¿qué debemos hacer con él? Simplemente darle a la bestia lo que más desea. Y ahora, debo regresar con los míos. Es otro temblor. Este es un trabajo para He-Man. Por el poder de Greyskull. ¡Gracias, He-Man! ¡Rápido, vayan al roto cohete! ¿Dónde está nada, mi cringe? Están a salvo. De prisa, entren y prepárense para despegar. Tenemos que detener a la bestia de la energía. Ciudadanos de Eternia, preséntense a los centros de evacuación. Y recuerden, mantengan la calma. He-Man, te necesitamos. Escúchame, poderosa bestia de la energía. Yo te ofrezco un poder ilimitado. Une tus fuerzas a mí y ambos compartiremos Eternia. Ah, ya se está acercando la bestia de la energía. Te equivocas, cara agujerada. Bájame, bájame. No abuses de tu fuerza. Eso será un placer. ¡No! Ahora depende de ti, Orko. Haré un buen trabajo, He-Man. Todavía no me has derrotado, He-Man. Aún tengo el que sal. ¿Eh? ¡Regresa, insecto maloriente! ¡Regresa! Tienes que tranquilizarte, esqueletón. Buen trabajo, Dila. Solo espero que aún estemos a tiempo. ¡Oh, no! ¡La bestia! ¡No! Tenemos que alcanzar la cima del Monte Eternia antes de que llegue aquí. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer, He-Man? Este monte está conectado con el centro mismo del planeta, Orko. ¡Ah, y eso se les dijo que de ahí viene la bestia! Cierto. Y nosotros nos vamos a asegurar de que regrese a ese lugar. ¡Jaracoles! ¡Jaracoles! El centro de Eternia está en el fondo de ese lugar. Cuando... ¡Viva! ¡Viva! Orko, ¿dónde está el cristal? El cristal eterniano. Una vez que lo tenga, mi poder será absoluto. ¿Esto es lo que estás buscando? ¡Dame el cristal! ¡Dámelo! Si en verdad lo quieres, tendrás que ir a buscarlo. ¡Eres tan motivado! ¿Qué le pasó a la bestia de la energía? Ha vuelto al centro del Monte Eternia, a donde pertenece. ¿Y qué tal si regreso? Me voy a asegurar de que tal cosa nunca llegue a pasar. Ahora, veo que todos debemos volver a casa. ¡Ay, qué buena idea! Acabamos de recibir la respuesta de He-Man respecto al día dedicado en su honor. Dice que aprecia la distinción, pero nos pide que cambiemos de idea y que honremos el día del gran orco. ¿Mi día? Y de Tila, de Manatarmes y de Adam, ya que todos juntos trabajaron para salvar a Eternia de la destrucción. ¿Quieren saber qué es lo que tengo que decir al respecto? ¿Qué cosa, orco? Pues simplemente que quiero tres vivas para He-Man. ¡Viva! 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 Nuestra historia de hoy aprendió lo importante que es tener paciencia. No pude esperar para ir al Templo de los Ancestros y terminé causando muchos problemas a mí y a todos los demás. Me alegra que aprendieras la lección. Ah, orco, y a propósito, espero verte mañana en el gran desfile. ¿Mañana? No podría ser hoy, ¿tengo que esperar hasta mañana? Pero, orco... Está bien, tendré paciencia, pero no será fácil. Hasta la próxima. Espero que sea pronto. ¡Viva! 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 Parece que tuviste éxito. Y usé la misma idea para hacer una computadora de control remoto. Podrá guiar naves reales en misiones peligrosas sin arriesgar vidas humanas. ¡Arco, ten cuidado con eso! ¡No logro controlarlo! Algo le pasa a los controles. ¡Dios mío! ¡Chocó contra la cámara real! Si esto hubiera ocurrido hace una hora, el rey y la reina habrían estado ahí. ¡Me lo lamento, manatams! No fue tu culpa, Orco. Yo fallé. Y he fallado docenas de veces con este proyecto de control remoto. Justo cuando creí tener terminada la computadora pasa esto. He hecho todo lo posible, pero no ha sido suficiente. Me doy por vencido. No, padre. Todo nuevo invento tiene sus fallas. No debes rendirte ahora. Tila, era solo una nave de juguete. Imagina qué habría pasado si hubiera sido una de tamaño real. No llevaré un desastre así en mi conciencia. Ah, qué lástima. También te sentirás mal contigo mismo si te rindes. No debes darte por vencido. Yo sé que tendrás éxito. Gracias, Adam. Voy a intentarlo nuevamente. Y si no logro hacerlo bien esta vez, prometo renunciar a mi puesto. ¡Pobre manatam! Su computadora de control remoto le ha dado tantos problemas. Creo que debemos ayudarle, Trap Joe. ¿Qué? ¿Ayudarle? ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Y por qué estaré rodeado de bobos? Solo observa un montón de tierra oxidado. Tal vez aprendas algo. ¿Ven aquí, la más maligna y cruel bestia de todo mi solo? Eres excelente, mala bestia. Aún no entiendo cómo nos ayudará esa bestia maligna. Solo observa y mantén cerrada esa bocota oxidada. ¡Listo! Un duplicado exacto de la mala bestia. Hecho de energía eléctrica pura. ¡Dispara tu rayito reductor! ¡Esta criatura entrará en la computadora de control remoto de Manatarams y la controlará! ¡Todas las máquinas del palacio me van a obedecer! ¡Claro que sí! ¡Nadie sabrá qué pasa! ¡Todos culparán a la computadora! Manatarams quedará acabado. Te meterás en los circuitos de memoria de esa máquina, ¿sí? Y lo más gracioso de todo es que te llamarás circuito de circuito. Todo parece estar completamente en orden. No hay margen de errores. Esta computadora puede controlarlo todo. Desde este rayo láser hasta las defensas de palacio. Hagamos otra prueba con una nave. Yo mantengo este rayo espía siempre apuntando al laboratorio de Manatar. Y si Sirkui está hecho de energía, podrá viajar por el rayo hasta el laboratorio. ¡Buena, buena, palomita Sirkui! Estoy ansioso por ver la expresión de Manatar cuando todas sus horretas máquinas enloquezcan. ¡Sin adelante, Sirkui! ¡Peneta hasta el centro de la computadora! ¡Hasta su centro principal de control! ¡Ahí, Sirkui! ¡El circuito principal! ¡El cerebro de toda la computadora! ¡Ahora conéctate a esas estradas! ¡Aquí estarás al control de toda la computadora! ¡Ahora que controlas la computadora que puedes manejar cualquier otro lado de la ciudad, ¡Prepárate a la defensa, Sirkui! ¡Está lista para salir sin piloto! ¡Ahora veremos a la computadora de control remoto guiando a esa nave! ¡Cuidado! ¡Regresa! ¡No entiendo, Adam! ¿Qué le pasa a esta nave? ¿No me oyes? ¡Te dije que qué le pasa a esta nave! ¡Eso es lo que vamos a averiguar, Kringer! ¡Ah! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Ya tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! ¡Himel! ¡Himel! Parece que la computadora de control remoto tiene un problema, Manath Arms. Temo que así sea. Vamos a revisarla. Yo no dejé la puerta cerrada. Parece que alguien no quiere dejarnos entrar. No entiendo esto. Ese control remoto parece tener voluntad propia. Pero eso es imposible. No, no debí haber seguido. Tal vez hay una falla en la computadora que pasé por alto. Todo fue por mi culpa. ¿Y qué tal si cortas la corriente? ¿Qué? Cierto. El suministro de energía. Espero que la computadora no lo controle. ¡Manath Arms, aguarda! He-Man, esa computadora no puede hacerlo todo sola. Creo que en este asunto está involucrado Skeletor. Puede que tengas razón. Pero no sé si deba irme ahora. Yo iré. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Si todo esto se debe a un sabotaje al esqueleto, siento que es mi obligación averiguarlo. Si no, mi padre se sentirá culpable por el resto de su vida. ¿Y cómo llegarás? La computadora controla todos los vehículos. Pero no controla a Battle Cat. Está bien. Todo sea por Manath Arms. Pero ten cuidado. Battle Cat. Lleva a ti a la montaña serpiente. ¿Qué planeas, Manath Arms? Uso esta cámara para probar rayos nuevos. Sus paredes reforzadas evitarán que el rayo de la computadora interfiera con esto. Orco, dispárame con eso. ¿Qué? ¿Te oí bien? Únicamente es un rayo reductor. No me hará daño. Me reducirá de tamaño para poder entrar en la computadora. Adelante. Está bien, pero no me hago responsable. Manath Arms, ¿dónde estás? Aquí abajo. Cielos. Ahora llévame a la computadora. Espera aquí, Orco. Y ten mucho cuidado. La computadora usa mis máquinas para defenderse. Tú también ten cuidado. Con mi tamaño pasaré sin ser visto. Y yo mismo voy a desconectar los circuitos de la computadora. Espera aquí, Vaticano. Espera aquí, Vaticano. Ahora que soy pequeño haré todo lo posible por entrar a la computadora. y apagarla. No hay tiempo. Si algo le llegara a pasar a mis amigos, nunca me lo perdonaría. No hay tiempo. No hay tiempo. Debo detenerte, Drac. Mientras más pronto mejor ya no puedo controlarme. ¡Suscríbete al canal! Gracias y mal. Lo siento, amigo. Repararé esos cables después. Ahora a buscar a Manat Arms. ¡Claro! Si mal no recuerdo, el centro de control de Skeletor debe estar ahí abajo. ¡Increíble! Con ese pequeño demonio electrónico manejando la computadora de Manat Arms, podrá controlar todo el palacio y cada una de sus máquinas. ¡Los tengo dominados! ¡Pero qué cosa más extraña! ¡Oh, no! ¡La memoria maestra! ¡Esos cubos tienen circuitos de memoria de la máquina! ¡Y si tropiezo, pueden retenerme a mí! ¡Tila! ¿Pudiste averiguar algo? Skeletor creó una especie de demonio electrónico llamado Circle, y él controla la computadora. Buen trabajo, Tila. ¿Pero cómo entró en la computadora para vencerlo? Mi padre me platicó un día que desarrollaba una especie de rayo reductor. Busquémoslo y preguntémosle. Lo he estado buscando y no lo encuentro. Solo me queda un recurso. La hechicería. ¡Va a cruzar a Grace Corp! ¿Será posible que me reduzcas lo suficiente para combatir a ese demonio? Lo haré. Pero tú sabes que mis poderes no se extienden más allá de los muros de Greyskull. Usaré mi magia aquí. Luego me convertiré en Zoar el halcón y te llevaré al palacio. Poderes mágicos de Greyskull. Vuelvan pequeño Arhimán de inmediato. Es todo lo que puedo hacer por Dijimar. Si tan solo tuviera un mapa. ¡Gimán! ¡Gimán! ¡Panath Arms! ¿Cómo lo lograste, caray? Eso es lo que yo te pregunto. ¡Gimán! ¡Vamos! ¡Tenemos mucho que hacer! Es la criatura que de algún modo he creado. Tú no, Manath Arms. Skeletor. ¿Qué cosa? ¿Quién te lo dijo? Tila fue a la montaña serpiente y lo averiguó. Ahora atendamos a esta criatura. He-Man, ¿te sientes bien? Creo que está provisto de un cierto exceso de energía. ¡Sigámoslo! ¿Cómo? Es energía pura viajando a la velocidad de la luz. ¡Ey! Mira dónde estamos. Es el centro de energía de la computadora. La electricidad que llega a la computadora pasa por aquí. Esa criatura está hecha de energía. Energía positiva. ¿Y? Nunca has oído la frase, los polos opuestos se atraen, podría generar una carga de energía negativa. Que sería atraída directamente hacia él. Como un imán. ¿Qué hay que hacer? Bueno, uniendo esos polos, se invertirá la polaridad y formará una carga negativa. Esto nos llevará directo a él. ¿A dónde se dirigirá? A donde haya energía. Ya no volverá a molestarnos. Salgamos de aquí y usaremos mi rayo reductor para recuperar nuestro tamaño natural. ¿Qué tal si enviamos a este a su lugar de origen? Así podrá jugar con las computadoras de Skeletor. ¡¿Qué tal si 하는 eso?! ¡Nikado! ¡Quién lo hay. ¡No få a su lugar! No creo que Skeletor vuelva a molestarnos con otro de sus demonios electrónicos Y menos ahora que le dimos a tomar su propia medicina No tuviste la culpa de nada de esto, Duncan Skeletor seguramente sabía que estabas preocupado por las fallas y quiso aprovecharse de ello Nunca volveré a dejarme desanimar de esa manera Y me siento muy agradecido por los riesgos que corrieron Traté de hacer una computadora perfecta, pero... Tranquilo, padre, hiciste tu mejor esfuerzo Además, tú nunca haces menos que eso Y como dice el refrán, cuando haces tu mejor esfuerzo jamás fracasarás ¿Qué les parece, eh? Muy bien En la historia de hoy, mi padre aceptó la responsabilidad de algo que no era su culpa No se quedó quieto tratando de culpar a alguien más En lugar de eso, se esforzó por solucionar todo y lo logró Claro, con la ayuda de He-Man Todos nos hemos equivocado y cuando eso ocurre debemos reconocerlo Si no tenemos la culpa, entonces... No hay que perder el tiempo culpando a otra persona Hagan lo que puedan para solucionarlo todo Hasta la próxima Rápido, el rey se encuentra en una posición de peligro ¿Peligro dijiste? Sí, muy peligrosa, su derrota es segura si no lo ayudamos Me temo que esta vez no habrá nada que podamos hacer Vamos a buscar un lugar seguro donde podamos escondernos El rey finalmente ha encontrado a alguien que puede derrotarlo Oh no, ¿acaso está herido? No, orco, el rey está perdiendo en su juego favorito El ajedrez El ajedrez, ¡qué alivio! Eso yo ya lo sabía Parece que Lord Todd lo tiene acorralado Bien, Rey Randor, si no le molesta aceptar que está usted No darse nunca por vencido es la frase real En mi país yo jugaba ajedrez todo el tiempo ¿Alguna sugerencia? Algo fácil, observe Un poco de magia y... Orco, has movido todas las piezas ¡Oh, orco! Lo siento, Lord Todd No se preocupe, Randor La verdad ya casi estábamos tabla, según creo Mira, orco, yo también sé algo de magia Voy a mostrártela Gracias ¿Tú quieres algo, Gringer? Quizá quiera un filete Un filete, eso es lo que quiero Ven, Gringer Conozco un lindo lugar para un día de campo Y ahora, algo para ti Es una belleza ¿Qué puedo decir? No digas nada Y acéptalo como un obsequio Lord Todd le ha regalado esto al rey Y es una bellísima joya con la que simboliza su lealtad Nos sentimos comprometidos por su generosidad, Lord Todd ¿Si hay algo que podamos hacer por usted? Pues sí, realmente hay una cosa, Majestad Para mí será un honor tener a Attila como huésped en el castillo Stark Pero eso es imposible, yo tengo muchos deberes aquí Has trabajado mucho cuidando de la seguridad de Adam Mereces unas vacaciones, puedes ir Este parece un lugar seguro Nadie ha vivido en este castillo durante años ¿Qué está pasando? ¡Hombre, polora! ¡No! ¡Infilete! Bueno, fuera lo que fuera, parece que ya pasó Ese monstruo está haciendo que el castillo se derrumbe Por cavar debajo de él ¡Mira sus garras! ¡Qué dientote! ¡Oh, no! ¡Viene para acá! ¡Vámonos! ¡Espérame, orco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Se dirige a Palacio! ¡Tenemos que advertirles! Sabemos muy poco respecto al orto Viene de tierras muy lejanas Y jamás lo habíamos visto aquí Oigan, por favor Yo puedo cuidarme sola Ya es hora de irnos, Tila ¡Adam! ¡Manacar! Vengan a Grayskull Véngan de inmediato Parece que está pasando algo ¡Adam! ¡Bilger! ¡Adam! ¡Un monstruo! ¡Por favor, señor! ¡Déjame! ¡Eres espantoso! Olvídate de tu cena, Gringer Adam, el monstruo demolió el viejo castillo Que está en la colina Y la última vez que lo vimos Se dirigía a Palacio Real ¿Monstruo? ¿Palacio? Este es un trabajo para King Man Pero recuerda que Sorceres nos quieren Grayskull Tú encárgate de ese monstruo Yo iré a ver qué es lo que quiere Sorceres ¡Por el poder de Grayskull! ¡No! ¡Vo que corás! ¡Bruna vez aquí, perreunuz! ¡Le 생각이 deostito! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tú nos guiarás! ¿Hay alguna señal de mi cena? No hay señales de nada. Tranquilo, amigo. No es prudente violentarse. ¡Pero si no soy yo! ¡El sueño se está muriendo! ¡Por allá, Lima! ¡Mira eso! ¡Lo mismo le pasó al castillo! Tengo que detener a ese monstruo o lo que sea antes de que llegue al Palacio Real. Tengo una idea. ¡Vamos! ¡Pero si el monstruo va por allá! ¡Esto va a detenerlo! ¡Oh! ¡Mi nariz! ¡Qué lugar tan tonto para dejar estas cosas tan grandes! Puedo oír los pensamientos del animal. ¡También yo! ¡Y no abren la boca! Eso se llama telepatía. ¿Puedo escucharlos? ¿Ustedes pueden escucharme? ¿Quiénes son ustedes? ¡Yo te diré quiénes somos! ¡Él es He-Man! ¡He-Man! ¡Tu nombre es muy famoso en toda Eternia! ¡A mí me conocen por Mock! ¡Y te robaste la cena de Cringer! ¿Verdad? ¡Oh, He-Man! ¡Yo no quería hacer daño! ¡Por favor, no me lastimes, amigo! ¡Ay, yo no soy He-Man! ¡Él es He-Man! ¡Lo siento mucho, señor! ¡Pero sea usted quien sea! ¡No me golpee! ¡No te preocupes! ¡Nadie va a hacerte daño, Mock! ¡El He-Man! ¡Mock está tan ciego como un mociélago! No empleaste la frase apropiada, Orko, pero sé a lo que te refieres. ¿Por qué razón demoliste el castillo de la colina? ¡Oh! ¡Eso fue lo que hice! ¡Él sabía que había golpeado algo! ¡Siempre me tropiezo con todo! ¡Soy muy torpe! Bien, Mock, ahora te diriges justo así a Palacio y no querrás derribarlo. ¡Oh, no, señor! Definitivamente no. Lo único que quiero es vagar por ahí para no meterme en el camino de los demás. ¡Oh, es tan maravilloso volver a hablar con alguien! Estoy tan solo. ¿Pero puedes hablar contigo mismo? La mayoría de las personas son cegadas por el miedo debido a mi apariencia. Voy a hacer un túnel por ahí. No quiero ser una molestia para los demás. ¡Espera un momento! ¡Oh, gracias, He-Man! Esta es la cosa más buena que nadie haya hecho por mí. Yo estoy muy molesto. Mock se comió mi cena y para mí sigue viéndose feo y malévolo. Mock no puede evitar verse como se ve, pero tiene un gran corazón. Muchos deben pensar que tú también tienes una apariencia muy feroz. ¿Quién? ¿Yo? Esto es increíble. Parece como si hubieran transportado el Palacio Real a mitad del desierto. Pude construir este paraíso usando la sabiduría y el poder de la Estrella Gate. ¿La Estrella Gate? No lo entiendo. Pronto entenderás, querida. Pronto. Este es mi laberinto. Las puertas pueden abrirse o cerrarse a voluntad. Una persona podría perderse aquí y no encontrar la salida. Exactamente. Es el corazón del Castillo Starr. ¿Qué es eso? La fuente de mi poder. Una Estrella Gate de otra dimensión. De otra dimensión. Solamente Sorceres tiene algo parecido. ¿Quién eres tú? Soy recolector de juegos especiales y únicos. Esta es mi más preciada posesión. Oh, pero... Si solo es un cuadro negro. Observa bien, querida. Se está abriendo. ¿Y ahora? Vaya, un tablero de ajedrez gigante. Y qué fabulosas son las piezas. Sí, esculpidas por los artesanos más expertos. Casi perfecto. Pero para la elección final de una de las piezas... He buscado en cientos de sistemas para encontrar a la reina apropiada. Y al fin la he encontrado. ¿Y en dónde? Justo aquí. Tú eres perfecta. Olvídalo. Yo me voy de aquí. ¿No aprecias el inmenso honor que te estoy ofreciendo? Tú serás el modelo viviente del juego más original que hay... ...en los siete universos. No, gracias. Eres muy amable. Está hecho de Eternium. El material más duro que hay en este universo. Eres un malvado y sucio demente. ¡Soy un artista! Ahora tienes la oportunidad de pasar a formar parte de mi más bella creación. No hay forma de escapar. De una manera o de otra... ...vas a ser mía. Me alegra que vinieras pronto. Una fuerza malévola ha entrado a Eternia. ¿Y en dónde está? Se encuentra justo en el centro del castillo Stark. Stark. Pero si allí está Tila. Entonces está en un terrible peligro. Debo comunicarme con He-Man. Mientras lo haces, yo partiré hacia el castillo Stark. ¡Más vale que aceptes! Pues me parece que no tengo alternativa. Eres muy sensata, querida mía. ¿Qué le sucede a la Estrella Gate? La Estrella Gate comienza a abrirse. ¿Y qué va a pasar? Cuando la puerta alcance la flama... ...me será posible pasar hacia la dimensión de mi hogar. Y vas a ser mía, querida. Eso está por verse. ¡Guardias! Diles que no se me acerquen. Sería inútil. No hay excavatoria. Los robots están programados para proteger al juego. No a mí. Entonces voy a hacer pedazos tu precioso juego. Si no se hacen hacia atrás. ¿Y ahora qué? Ellos jamás te dejarán ir. Solo es una pequeña pausa. Me alegro un intruso en el laberinto. ¡Padre! Este juego se está poniendo interesante, ¿verdad? Podremos ver lo que pasa desde mi monitor. Creo que estoy en dificultades. ¿Qué le va a suceder a mi padre? Va a recibir una desagradable sorpresa. ¡Oh, no! No dejaré que lastimes a mi padre. Si tú lo liberas, me iré contigo. No, Tila, no lo hagas. Silencio. Ya fue acordado. ¡Ahora deja libre a mi padre! Eres muy confiada, querida mía. ¡Rompiste tu palabra! ¿Qué clase de hombre eres, Doc? Yo... ...simplemente no soy un hombre. ¿Quién eres? Yo soy un espíritu de otra dimensión en busca de nuevos juegos para mi mundo. Dentro de unos momentos, la estrella se abrirá por completo y podremos pasar. Despídete de tu padre. De mi dimensión no se puede volver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Himan! ¡Himan! Todd tiene a Tila en el centro del laberinto. Se la va a llevar con él y el viaje será rumbo a su propia dimensión. Será mejor que derribemos las puertas. Estas puertas están hechas de Eternium. Incluso a la espada del poder le tomaría mucho tiempo poder cortarlas. Algo se está moviendo por allá. Es Mac, un buen amigo. Mac, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, no, He-Man. Lo he vuelto a hacer, ¿verdad? Oh, cielos, por favor. Déjame que lo vuelva a poner como estaba. ¡Hade un buen trabajo! No, amigo, eres justo lo que necesitábamos. Me alegra mucho verte en este lugar. ¿En serio? Necesitamos tus únicas y especiales habilidades. Exactamente. Tenemos que llegar al centro del laberinto. No podemos derribar las puertas, pero tú puedes ir por debajo. Al fin, la estrella se ha abierto por completo. Y ahora, querida, podemos pasar adelante. ¿Qué pasa? ¡He-Man! ¡Hade! ¡Hade! ¡Detrás de ti, Mok! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Fuego! El legendario He-Man será un estupendo peón para mi juego. ¡He-Man, cuidado! ¡He-Man! Has hecho tu última jugada, He-Man. Todo acabó. O mejor debería decir, ¡a qué más le haces! ¡La hemos perdido! ¡Eso nunca! Pero jamás podrás volver si se cierra la puerta. ¡Mira, Tim-Man! ¡La puerta se cierra! Tontos, aunque crean que han ganado la batalla, se equivocan porque han perdido la guerra. Tu amigo se retira. ¡Rápido, Tila! ¡Debemos pasar la puerta del estrellante hasta que se cierre! Ni siquiera He-Man puede contravenir las leyes naturales del universo. ¡Todos han caído en mi trampa! ¡Rápido! ¡No puedo detenerla! ¡Más tiempo! ¡No puedo detenerla! ¡Más tiempo! ¡La puerta se cierra! ¡Miren! ¡El collar que Todd me dio se ha oxidado! ¡Miren! ¡Miren! ¿Lo ven? La energía que todavía ha utilizado ahora está abandonando nuestra tierra. Las cosas se están volviendo a hacer como eran antes. Así que todos sabrán que Sir Moog de buen corazón Será siempre bienvenido y honrado en nuestras tierras Por su noble y desinteresada ayuda ¡Eh! ¡Ya puedo ver! ¡Por fin! ¡Ya nunca más me iré tropezando con las cosas! Hoy conocimos a Lord Todd Quien aparentaba ser una persona buena y generosa Y a Moog, que parecía un monstruo Pero luego averiguamos que Todd era el monstruo Y Moog era bueno y gentil Aprendieron que el verdadero bien viene del interior Recuerden que no hay que juzgar a los demás por su apariencia Lo importante es lo que se encuentra en el interior ¡Hasta la próxima! ¡Ay! ¡Ay, mi piel! Aguarda un segundo, señor Grysler Lo que quieres es jugar, ¿verdad? Eso lo mantendrá ocupado, no te preocupes ¡Vamos! Esta venda ayudará a que sane tu tobillo ¡Tú! ¡Tú eres visto! ¿No es así? Sí, amiguito, así es ¡Cielos! ¡Eres un héroe tan famoso como He-Man! Bueno, yo no diría exactamente eso Pero sí, soy una especie de héroe Ya lo creo ¿Y cómo asustaste a ese oso, Grysler? Oh, eso no fue nada Te diré que antes no era el hombre que soy ahora La verdad, hace tiempo Te confieso que era bastante maléfico ¿Tú? Eh, no puedo creerlo Sí, es verdad ¿Te gustaría escuchar la historia de cómo cambié? Claro que sí Bien, pon atención Todo empezó hace algunos años En que yo era... ¡Padre! ¡Padre! ¿Raina, qué pasa? El río se detuvo ¡Ya no corre agua! Nuestros cultivos sin agua Pronto se secarán Pasaremos hambre Pero si hay agua Pero estoy seguro De que alguien cortó su flujo Seguramente Fisto fue el que desvió el curso del río Y será él quien tenga que pagar ¡Padre, no! Tu padre ya tomó su decisión Pero necesitará ayuda ¡Oh! El rey y la reina Abuelo, tengo que ir al palacio inmediatamente ¡Majestad! Nuestra tierra era feliz y pacífica Hasta que Skeletor puso a nuestro duende bajo un hechizo Y convirtió a Fisto en el señor del bosque Mi padre fue solo al bosque Y temo que Fisto le va a hacer algo muy malo Por favor, ayúdenos Por favor Adam, tú serás rey algún día ¿Qué harías ahora? Nosotros te ayudaremos, reina ¿Verdad, Kringer? ¿Qué? ¿No podrías ir tú solo? Descuida, Kringer Enviaré a Tila y a Adam contigo Muchas gracias, majestad Con la ayuda de estos grandes guerreros Sin duda podremos... ¡Qué hiciste! ¡Grandes guerreros! Nada podrán hacer contra un villano como Fisto Ah, sí, justo lo que yo digo Tal como lo supuse A Fisto le debemos la sequía de nuestra tierra Aquí es donde bloqueó el río ¡Exacto! Y ahora podrás agradecérselo a Fisto en persona Es mejor que continuemos a pie No quiero que Attack Track derribe alguno de los árboles ¡Auxilio! ¡Auxilio! Miren, algo se mueve arriba en el árbol ¡Oh, no! ¡Eso y su malvada araña, Spider! ¡Me dejan atrapado a papá! Adam, tú adelántate Yo llegaré por la parte trasera ¡Ah, Adam! ¡Ten cuidado! Haré lo posible, Tila Vamos, Kringer ¿Eh? No tienes límite, Adam Vamos, Kringer Tú ganas Vamos nosotros por este lado Así que quieren sorprenderme, ¿eh? Pues les daremos una pegajosa bienvenida ¡No! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Oh! ¿Qué sucede? Es que... esto no está pegajoso. ¡Qué saliva de la araña! Nos atrapó como moscas. ¡Oh, no! ¡Le avisaré a Adam! Ahora los detendré un poco más. ¡Adam! ¡No hay prisa! ¡Aquí la araña están en terrible peligro! ¡Sisto quiere jugar rudo! ¡Por el poder de Grey's Go! ¡Lleva atento el poder! ¡Era, la because! ¡Até lena! ¡Ay, tío, la boda! ¡Ah! ¡Ay, tío, la boda! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío, la boda! ¡Qué tiro! ¡Ay, tío! Muchas gracias, He-Man Por lo visto, Pisto y su hija Raina son tan valientes como tú Y Adam y Kringer seguramente regresaron al pueblo, ¿no? Bueno, eso no importa, ellos siempre evitan las situaciones peligrosas Me alegra tanto que ustedes dos hayan llegado Espero que le hagas buena compañía al orejón El hechizo de Skeletor pudo aprisionar al duende y te convirtió en señor de este bosque Pero sé que algún día te derrotaremos Y le pondremos la felicidad a nuestra tierra Solo un bobo desea la felicidad Yo quiero el poder Espero que Pisto aún pueda razonar Entrometidos santurrones Van a lamentar haberse metido al bosque de Pisto ¡Por el poder del hechizo! ¡Me ordeno a este árbol que atrape a mis enemigos! ¡Ay! 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 ¿Qué es usted de aquí? ¡Un árbol nos está haciendo prisioneros! ¡Oh, no! ¡Pisto, Raina, no! ¡Mi hija no le he hecho nada a usted! ¿Por qué nos hacen esto? ¡No, porque la gente me detendría si se los permito! ¡Pero no les daré la oportunidad! ¡Orco! ¿Acaso tu magia no puede sacarnos? ¡Que la magia detenga al árbol y que sus ramas nos dejen salir! Bueno, algo está pasando Pero no creo que sea lo que Orco planeaba Esas ramas quieren alcanzarnos ¡Oh, no! Es inútil, no dejan de crecer Yo no dije la palabra entrar Dije salir Es hora de emplear un poco de mi magia ¡La magia de mis labras! ¡Rápido! ¡Todos por ese túnel! ¡Bien hecho, Battle Cat! La próxima vez, árbol Pon más atención a lo que yo diga ¡Ese es justo el problema! Desde que nuestro duende fue atrapado por ese hechizo maligno Los árboles solo le hacen caso a Pisto ¡Bien dicho, Raina! Sin duda es justo lo que quiere Lo voy a perseguir También yo Además, tal vez nos lleve con mi padre Y tal vez los conduzca hasta su trampa Atulcat ve con ellos Yo iré a explorar allá arriba A ver qué es lo que encuentro El rastro conduce hacia allá ¡Miren! Ahí está toda el agua que Fisto ha robado Pero esa no parece ser la prisión de mi padre Eso pronto lo averiguarás Cuando también sean mis prisioneros Ahora lo vas a averiguar, enano ¡Qué imán acertó! ¡Pisto nos llevó justo a una trampa! ¡Debemos salir de aquí! Porque el nivel del agua está subiendo rápidamente Es inútil La puerta es demasiado pesada Y como está hecha de madera del bosque de Fisto Mi magia no funciona con ella Solo Himán podría sacarnos de aquí Pero temo que nadie le va a decir Que están ustedes aquí atrapados ¡Fisto! ¡Cuidado! ¡Sáquenme! ¡Fisto, estás bien! Sí, pero no duraré mucho Temo que todos estamos perdidos Ese debe ser el refugio de Fisto Y también su prisión Un momento Esta liana no debería pegarse a mi mano No es una liana Es tela de araña ¡Auxilio! ¡Gimal! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Es orco Lo siento, araña Terminaremos nuestro juego más tarde ¡Ay! El nivel del agua sube muy rápido Espero que Himán me haya escuchado Yo podría salir Iré a buscar a Himán Y lo traeré hasta aquí ¡Me aturé! No te preocupes Yo te libraré Porco Sin magia Por favor Voy a hacer algo muy humano ¡Ay! ¡Lo logré! Yo solo quise usar el agua Para llevarlos hacia mi trampa Pero ahora no puedo detenerla Estoy totalmente perdido Más vale que huyas ahora que puedes Pero si le doy esa cuerda ¿Podría subir el tronco a usted mismo? Sí, pero ¿Por qué harías tú eso por mí? Eres una persona en problemas Y puedo ayudar Es lo que mi padre me enseñó Dime, ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? ¿Es un truco? No No es un truco, Pisto ¡Rápido! No, no tendrás tiempo ¡Rhyno! ¡Pronto, Himán! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Libre al fin! Lo que hagas con tu libertad Es lo que cuentas Sí, es cierto, Himán Yo creo que lo primero Es liberar a tus amigos en la cueva Y quiero ayudar Esa niña pudo haberme dejado ahí Pero me trató como Como a una persona Como a un amigo Y ahora, Himán Creo que es mi turno De actuar correctamente Bueno, según veo Has empezado bien ¡Ey! ¡No me olviden! Pero, ¿Cómo podría olvidarte a alguien, Orko? ¿Pero dónde está el padre de Reina? Lo vamos a rescatar Justo ahora No será fácil Los árboles están bajo un extraño hechizo Es cierto Es el hechizo de Esqueleto Y ahora que he cambiado Apuesto a que también me atacarán Esta es la voz de Esqueleto ¡Aranca! Pisto nos traicionó Pero mi hechizo te dará fortaleza Acércate más Para que mi hechizo te dé el poder Para acabar con ellos Muy bien, Himán ¡Sube! No podré aguantar mucho más Si algo puede ayudarme a rebasar esos árboles Es esto ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ignición! ¡Ignición! Es el momento de nuestra gran revancha, Araña No te rendirás tan pronto ¿O sí? Esta araña debe ser del equipo de Esqueleto Muchas gracias, Himán Pero debes destruir la esfera mágica Y liberar al duende O todo se perderá Bueno, haré lo posible Me parece que esa araña ahora volverá a atrapar sus moscas Y nos dejará en paz Así es, Himán ¿Y ahora que has roto el hechizo de Esqueleto? No solo yo quede libre Sino también nuestro hermoso bosque Los árboles te lo agradecen, Himán Y yo también Maravilloso ¿Y qué pasó después? Yo te lo diré ¡Himán! Primero Fisto le pidió a Yarrow disculpas Por lo que hizo Luego él, Yarrow y yo Sacamos los troncos que bloqueaban el río Y el agua volvió a tomar su cauce natural Y Himán habló con el rey Y aquí me tienes Perdonado por orden del rey ¡Cielos! ¡Qué linda historia! ¡Him! ¡Gracias! No hay de qué Y cada vez que necesites una mano Solo avísame Y cuando Fisto ofrece su mano, amigo Es una oferta que no puedes despreciar ¿Notaron cómo Fisto cambió de ser malo y odiado por todos a ser todo un héroe? Al principio solo causó problemas En el episodio de hoy, Fisto aprendió que si uno trata a la gente con respeto y cortesía Es casi seguro que así lo traten a uno Si uno trata mal a alguien, él ya no querrá respetarnos No olvides la regla de oro No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti ¡Hasta la próxima vez!